Niña, ay, pero tú sabes cuánto te quiero Mi, 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 mi Mi niña mujer, mi niña mujer, mi niña mujer, mi niña mujer En mi alma te llevaré Pito Pito señores, se enciende la galdera Nos encontramos en el baño camerino mansión pozo séptico vivienda de Cholita Solitaria Porque aquí un ser muy querido, pero, pero se ha perdido Ay, papito, llegó justito cuando estaba preparando las hallacas Ay, qué rico las hallacas No, 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 preparando las hallacas Mis hallacas para ponerle limoncito recién lavadita Uy, es que huele así como metrovía Pero querido suegra, dígame dónde está mi novia Ay, no sé, pero la última vez que la vi Le estaba poniendo agua a la salsa de tomate para que rinda mal Un momentito ¡Mijita! Llegó el hombre que te ama ¿Quién? Que te ha amagado todo este tiempo Venga, mijita No, Dios ¿Qué basta? Ay, vomito ¿Qué, qué, qué, qué bonitos ojos tienes debajo de esas ocejas y debajo de este cerquillo? Pues los tengo muy tristes Pero, 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 ¿por qué? Cholita, cuéntanos, pero ¿por qué estás tan triste? Porque ha desaparecido mi gatito Huanchaca Sí, era un lindo gatito siameja y que yo lo tenía Él estaba dormido siempre en el cajón al lado de mis calzones Ahí dormía en ese cajón, dormía Ah, ahora, lo recuerdo ¿Sí te acuerdas del gatito? No, de los calzones ¿Qué? No, pero recuerdo, sí, lo recuerdo al gatito Sí, madre, pero yo no estoy perdida, estoy desesperado, estoy triste, estoy desesperado, maldito Caliente, 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 caliente ¡Oh! Sí, que sí Tenía que llegar a esta loca con sus maridos No, 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 tranquila Tranquiladme, tranquila Coge a Dios Diga, diga, pero, hable bien corto Diga, 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 diga Pero sonría que no se lo ve, sonría Sí, 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 diga, diga A ver, un momentito, cuñada Escribo, digo, digo, espérame Un momentito, cholita Ya, el hecho de que tu hermano y yo vayamos a votar Juntos, y que tomemos prensado del mismo sorbete Con harta leche condensada Juntos, y que juguemos al teto A la rayuela, y a la empanada Eso no quiere decir que yo se sumaría, pues Bien hablado, gordo, bien hablado Es que cuando tú hablas me siento protegido Yo me caso Yo me voy a zapotar Y me caso un buen chivo Para pegarme un rico chivo roti A ti lo que te sientas es una buena menestra Que cállate, gría, que te apete la pata No metes la pata con diluyente Porque te apetan horribles Ya, 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 ya Ya, 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 ya Basta, basta, basta Porque se pelea Porque le respeto Las buenas costumbres Donde está el manual de Carreño Donde está el amor, donde están las grandes mascotas Mickey Mouse, Tribilín Lassie, Rintintín, Tintán Cantinflas El pajarito de Maduro El pollito de Evo Morales Vale, me han hablado Y me la abierta ¡Ay, la señora! ¡Ay, la señora! Ahora, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer en este momento Es dividirnos E ir a buscar A mi gatito Huachaca ¡Ah! ¿Y quién va a buscar ese puerco gato Igual a la dueña? Ofrezco recompensa Vámonos, gordo A ver esa cabeza de gato Vamos a buscar ese gato Que me tiene de cabeza Ah, sí, sí O si quiere nos vamos al parque A ver la paloma de los panas No, 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 joder Es a darle panes a la paloma Que ahorita me vas a discutir Aquí, aquí me vas a discutir Adelante a mi familia No, no, no No, no, no digan esas cosas Miren, para que vean que yo soy un buen padre Por mí ya Les he traído este chabro ¡Ay, viejo! Por fin te acuerdas de tu familia ¿Cuánto te costó? No, no me costó nada Lo pagué Me fui de relajo, ¿eh? De intercambio y de cuerpeo Con la chita de chifa ¡Ay! Ella no te llega Ni a la guayabita De pie en esa cabeza Yo soy pan ¡Ah, viejo desgraciado! ¿Por qué no es eso, mi mamita? Oye, no digas eso, mira Esa china me ha enseñado cosas nuevas ¿Qué te ha enseñado? Que me pueden servir en la vida Tú sabes, por ejemplo Cómo se dice Tú sabes que yo soy prematuro Cómo se dice Ejaculación precoz en chino ¿Cómo se dice? ¡Ya está! Y cómo se dice Mujer insatisfecha ¿Cómo? Se dice ¿Cómo que ya está? Ese chito lo voy a contar En la próxima fiesta infantil Tu chito es malo Pero este chablafán Está buenísimo ¿Te gusta a mí? Está buenísimo Es una nueva receta ahí Del chifa ¿Ah, no? ¿Cómo no? Se llama Chablafán huanchaca Buenísimo Se llama así como Mi gatito huanchaca Mi gatito Me lo he tragado Mi gatito Y está riquísimo Pito, señores Se ha comido Su propio gato Eso de chifa Han cogido mi gato Y lo han cercenado Y lo han hecho Chaulafán Que está delimpiado Pero entonces Chulita Tienes que implantar Una denuncia Los vas a demandar No, yo no me voy Y no los voy a demandar Yo me voy a desquitar Pero eso no es bueno Pero me voy a desquitar contigo Eso está peor Niña, niña, niña Mujer Mujer Esa era mi hija Y su razo No, yo no me voy a desquitar 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 No, yo no me voy a desquitar